Bueno, esta podría ser la gran noche de Leonardo DiCaprio, quien por fin, posiblemente, se lleve el Oscar, por lo menos eso es lo que parece. La película Renacido le ha traído a Leonardo ya el premio BAFTA y el premio de la crítica. Y muchos dicen que es el favorito para llevarse el Oscar. Vamos a ver esta conversación que tuve con Leonardo DiCaprio y vamos a conocer su historia. Él creció en los barrios más pobres y peligrosos de Los Ángeles y empezó su carrera muy joven, aunque en algún momento se reculó dos años del cine después de la película La Playa, que fue un rotundo fracaso, para volver después de la mano de Martínez Corsese y lograr sus mejores actuaciones. Con más de 20 años de carrera y cuatro nominaciones fallidas, El Renacido podría ser la oportunidad que Leonardo DiCaprio espera para llevarse el Oscar a Mejor Actor esta noche. El actor dijo que estas escenas fueron de las más difíciles que ha hecho en su vida. A estas alturas, DiCaprio no necesita de un Oscar para ser respetado y querido en el medio. El premio más importante del cine le ha sido esquivo desde 1993, cuando estuvo nominado por A Quién ama Gilbert Grape. En el 2004, por El aviador. En el 2006, tampoco ganó por Diamantes de Sangre. Y no hubo suerte en el 2013 con El lobo de Wall Street. Por estos días, el actor y productor de 41 años se prepara para interpretar en un thriller político nada menos que al presidente ruso Vladimir Putin. La película será filmada en Rusia, Estados Unidos y Europa, y se estrenará a mediados del próximo año. La productora Knightsbridge Entertainment aún no revela el nombre de la película ni del director. Leonardo DiCaprio debutó en el cine en 1991 en Critters 3. Aquí lo vemos cuando tenía 17 años. Dos años después, obtendría el reconocimiento de Hollywood tras ser nominado por primera vez al Oscar por su emotivo papel como un adolescente con retraso mental en A Quién ama Gilbert Grape. ¡Eso padre! ¡Arnie! Pero fue en 1997 cuando saltó a la palestra con su papel de Jack en Titanic. La trágica historia de amor entre un chico pobre y una joven de clase alta que se enamoran en el barco más lujoso del mundo recaudó más de 2.000 millones de dólares. Titanic ganó 11 premios de la academia, incluyendo Mejor Película. Pero DiCaprio no fue nominado. La cinta se convirtió en la más taquillera de la historia durante más de una década. En 1998, Leonardo DiCaprio le dio vida a Rey Luis XIV, en El Hombre de la Máscara de Hierro. Su actuación no fue de las más aclamadas por la crítica. ¡Ataque! Siguió con la playa. Película que representó tal fracaso comercial que DiCaprio se mantuvo lejos del cine durante dos años. Pensé que iba a morir aquí. Que todo mi mundo iba a terminar. Leonardo DiCaprio lograría recuperarse con Atrápame Si Puedes, dándole vida a Frank Abignale. ¡Silencio, jóvenes! ¡Soy el señor Abignale! Inspirada en una historia de la vida real, el actor interpretó a un joven que antes de cumplir 19 años, había ganado millones haciéndose pasar por un médico, un abogado y hasta un piloto aéreo comercial. Todas identidades falsas. Su increíble interpretación, que le valió una nominación a los Globos de Oro, atrajo la mirada de Martin Scorsese, quien lo llamó para trabajar con él en Pandillas de Nueva York. La sangre se queda en la navaja. La química fue inmediata, y la dupla DiCaprio-Scorsese volvería a trabajar junta en El Ladiador. Estuve obsesionado con poder interpretar a Howard Hughes en una película. Fui muy afortunado porque Martin Scorsese la dirigió, y yo pude formar parte de la película que trata sobre el origen de Hollywood y la aviación. El 2006 sería el año más productivo de DiCaprio. El actor consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro en una misma gala, una por Infiltrados, en la que trabajó con Scorsese, y otra nominación al Oscar por Diamantes de Sangre, en la que dio vida a un contrabandista de Piedras Preciosas en Sierra Leona. Queda detenido. Por contrabando. En los próximos años, el actor se consolidaría como uno de los más rentables de Hollywood, con películas como Solo un Sueño, en la que volvería a actuar con Kate Winslet luego de 11 años. La Isla Siniestra y El Origen, películas sobre la que conversó con Verónica. Hola, Leo. Verónica, ¿cómo estás? Bien, gracias. Esta película nos habla del poder y el peligro de las ideas obsesivas. ¿Has estado obsesionado con alguna idea en alguna etapa de tu vida? Sí, he estado obsesionado, pero afortunadamente he podido ver esas ideas convertidas en películas. Una de esas fue El Lobo de Wall Street, inspirada en la vida de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que se hizo multimillonario estafando a cientos inversionistas con acciones fraudulentas. ¿Era todo esto legal? Absolutamente no. Nosotros hicimos más dinero que sabíamos lo que hacer. DiCaprio estuvo durante años tratando de conseguir los permisos para hacer la película. en la que además de actor, fue productor. Después de más de 30 películas y con grandes éxitos de taquilla, Leonardo DiCaprio no se deslumbra con la fama. Has dicho que la fama te da una falsa impresión de tu propia importancia. Una falsa identidad. ¿Cómo manejas eso? Lo importante es no ir por el camino equivocado, porque somos artistas y brindamos entretenimiento. Nosotros no tomamos decisiones políticas o masivas que afecten al mundo. Estamos para hacer nuestro trabajo y esperamos hacerlo bien. Leonardo DiCaprio ha liderado varias veces la lista de los actores más rentables, influyentes y sexys de Hollywood. A sus 41 años, no se ha casado. Sin embargo, ha tenido como parejas a Liv Taylor, Carmen Electra, Paris Hilton y Demi Moore. Aunque su relación más larga fue con la modelo Giselle Banchent, con quien visitó Machu Picchu en el 2003. Actualmente, Leonardo DiCaprio está comprometido, pero al 100% con su carrera. Vamos a ver qué pasa con Leonardo DiCaprio. La academia ha sido dura con él, porque ha tenido oportunidades en las que ha estado nominado por excelentes películas y excelentes actuaciones, como fueron El Hableador o El Lobo de Wall Street. Y ninguna de ellas ganó. Y esta noche se enfrenta a un rival muy difícil de un ser, que es Eddie Rickman, que ha actuado en La Chica Danesa. Fue el mismo que se llevó el Oscar el año pasado. Realmente un prodigio de acto. Vamos a ver qué sucede. Dicen las apuestas, que Leonardo está fuerte. En fin, ya veremos. Y vamos a ver...